¿Qué tal, soñadores? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, como podéis ver por el título, os respondo a vuestras preguntas. La primera pregunta es de Nuria G. y dice lo siguiente. Antes de emigrar la web, leías y reseñabas de todo. ¿Qué te pasa? Si un libro te apetece leerlo, pero no es novela romántica, ¿qué haces? ¿No lo lees? ¿Lo descartas porque no encaja con tu nuevo contenido? Esta pregunta, como os digo, la hace Nuria G, pero en realidad no ha sido la única en la que mejor ha formular una pregunta, pero en realidad habéis hecho varios y la realidad es que sí, solo reseño novela romántica y no, si me apetece leer algún libro que no sea del género de novela romántica, lo leo. No lo descarto porque sea de otro género, pero no lo reseño. Y bueno, aunque no habéis preguntado por qué, os digo, no lo hago porque estar siempre comentando y reseñando todos los libros cansa muchísimo. Así que he reducido las reseñas que realizo a novela romántica. Primero porque es lo que más suele buscar en mi canal y en mi web. Segundo, porque es lo que escribo. Tercero, porque en realidad es de lo que más leo. Pero, por supuesto, no es lo único. Leo novela romántica, leo libros de formación o autoformación para escritores, leo libros de maternidad, leo libros de mogollón de temas y, por supuesto, no estoy hablando de todos ellos porque entonces lo único que haría sería hablar de libros. Tendría para hablar de libros todas las semanas y no hablaría de nada más. Y la verdad, para mí eso es cansado, agotador y, la verdad, al final acabaría hartándome y saturadísima. Que, como sabéis, anteriormente tenía un canal única y exclusivamente de libros, pero la realidad es que lo unifiqué todo en este canal porque me resultaba pesado, monótono, agotador y, en algunas ocasiones, la realidad es que yo misma me aburría. Por lo que, bueno, he cambiado la forma de hacerlo para no aburrirme. Y, bueno, segunda pregunta. La segunda pregunta viene de mano de Miguel y pregunta, ¿por qué tu contenido ha dado un giro tan grande? Y, vamos, básicamente lo he respondido en la pregunta anterior, pero ha dado un giro muy grande para que yo no me aburra. Yo evoluciono y mi contenido evoluciona conmigo. La tercera pregunta viene de manos de Carla y dice así. ¿Por qué volver a estudiar? Felicidades por las buenas notas, pero no crees que ya no tienes edad para ello? ¿Que deberías dejar la plaza para niños y no estar tú ocupándola a tu edad? Y todo el que piense lo mismo, por supuesto, pero esta pregunta solo la he hecho Carla, así que me dirijo especialmente a ella. Hace muchísimo, pero muchísimo, hincapié en lo de la edad. Y, sinceramente, yo creo que la edad no es importante. Simplemente, si quieres hacer algo, animarte a hacerlo es lo importante. Lo demás, sinceramente, no importa. Gracias por felicitarme por mis buenas notas. Y en referencia a lo de por qué volver a estudiar y por qué no. Si me apetece, tengo el tiempo, por qué no. Y seguimos. En cuarto lugar, de manos de Ilanara, dice. ¿Para cuándo Mari Martín en TikTok? Mari Martín en TikTok, para nunca. La realidad es que hice un vídeo en TikTok con mis compañeras de clase, pero no. Yo no me voy a hacer ningún canal en TikTok. Como dije ya con anterioridad, las redes que tengo son más que suficientes. Además, tengo la página web en la que vais a encontrar muchísimo contenido. Todas las semanas tenéis una publicación nueva. Así que, bueno, tenéis mi página web, tenéis los canales y las redes sociales que ya tengo y no voy a abrir más. Al menos en una muy, muy larga temporada. Porque, bueno, yo con lo que tengo, me doy por satisfecha y no tengo la sensación ni la necesidad de necesitar. Págame la redundancia, pero no tengo la sensación ni la necesidad de hacerme más redes sociales. Y la quinta y última pregunta que me habéis realizado viene de manos de Loki. Loki, te mando un saludo, que siempre veo tus correos. Aunque no siempre te responda, o al menos este año no te he respondido siempre. Lo siento, te responderé juntando todos los correos que me ha enviado en uno solo. Pero bueno, en uno de esos correos me dejaba la siguiente pregunta. Cuando compartes cosas en las que están implicadas otras personas, ¿siempre pides permiso a dichas personas o no? Si yo comparto cosas en las que es implicada a otras personas, siempre pido permiso, nunca comparto nada sin que lo sepan. Y bueno, por eso es que la mayoría de las veces me veis única y exclusivamente a mí. Y eso es porque pedirle permiso a otras personas implica tener que explicar muchas cosas, preguntar de todo. Y la verdad, no tengo esa necesidad. Por lo que yo suelo hacer es grabarme estando sola, ya sea en la calle, en la casa, en el coche. Procuro estar sola, esté donde esté. Y como no es complicado, pues listo. Estoy sola y si estoy acompañada, por lo general, es por mi amiga Marulior, que os dejo por aquí una foto de su canal o de alguno de los vídeos que he hecho con ella. Y en la caja de información os dejo su enlace por si os apetece visitarla. En el canal también ha salido alguna amiga que no tiene ni web ni tiene canal, así que no os puedo compartir nada para que la visitéis. Alguien que es también habitual, o su olía o suele o no podemos, es habitual por el canal, es mi hija de literaria Paula Chacón, que os dejo su cuenta de Instagram por aquí. Sí, por aquí, todo por ahí. Y nada, como siempre os digo, si os ha gustado, suscribíos para ayudarme a que el algoritmo de YouTube den más visibilidad al canal. Y nos vemos muy, muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!